Música Esta es una historia de amor, donde nace una bella ilusión Donde el sol tiene hermosa mañana, el calor de los seres que se aman Es el cielo pintado de azul, y las rosas de un bello jardín Es un ángel que lleva la luz, es un guía que debo seguir, así eres tú El amor, el amor, hermoso es el amor El amor, el amor, el amor El amor, el amor, hermoso es el amor El amor, el amor, el amor Suena Música 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 No hay palabras para descifrar, que mi Dios me permita alcanzar Esta dicha que siento al besar, tu boquita que me hace vibrar Música Eres todo lo que yo soñé, una niña que se hace mujer, eres tal como te imaginé, eres agua que apaga mi ser, así eres tú Música El amor, el amor, hermoso es el amor El amor, el amor, el amor El amor, el amor, hermoso es el amor El amor, el amor, el amor Música Gracias por ver el video.